RUAG Bendiciones queridos hermanos, soy Padre Claudio de la Misión RUAG en el Mundo y hoy vamos a ofrecer la meditación del día 40, último día de Ayuno con Jesús, Jesús ayunanmi y este Jesús que ayunó en nosotros nos propone este Evangelio de San Lucas 1, capítulo 1, versículo 26 al 38. Escuchamos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Al sexto mes envió Dios, el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen prometida a un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alegre, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella quedó desconcertada por estas palabras, se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracias delante de Dios. Mira, concebirás y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Y él será grande y se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, si su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se le llamará Hijo del Altísimo. Mira también a tu parente Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, y ya va a ser el sexto mes del que se decía que era estéril, porque no hay nada imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este Evangelio nos ilumina de la anunciación de también recibir una buena noticia. Tú también. Como este camino de 40 días es un camino de conversión, es como una limpieza interior de una casa en la cual esperas el huésped más importante, cada día Jesús entró y seguramente te inspiró y te habló y te dijo, haz limpieza de esto, pida perdón a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposo, a tu esposa. Sea humilde, no criticas a los demás, sea una persona mucho más amorosa, abraza a tus hijos, no lo critiques tanto. Entonces, como la Virgen María estaba en oración, nos mostró que la buena noticia, que era el mismo Hijo de Dios, Emanuel, el que va a venir al mundo, el Espíritu Santo es la obra, la que pone en obra este mensaje de Dios. Deja que el Espíritu Santo entre, como entró la Virgen María. En aquel momento vas a recibir el regalo que es Jesús como la Virgen María. La Virgen María está deseosa también a encomendarte, darte con su sí, también tu sí, diciendo sí a la voluntad del Padre, diciendo sí, que tú también puedes vivir en la voluntad del Padre, en la paz de Cristo, con Cristo en tu corazón, con Cristo en tus ojos, en tu boca, en tu mirada. Deja cristificar tu vida, porque de hecho nosotros vivimos en este mundo para que aprendamos un camino del amor. Y con Jesús es fácil, si tú dejas tus ojos en manos de Jesús, si dices el sí como la Virgen María, diciendo, ¿cómo va a ser esto? No lo sé. Pero aceptando el don que el ángel manda, dice, el Espíritu Santo bajará sobre ti. Esto es el Espíritu Santo que baja sobre ti hoy, que está diciendo, acoge a mi Hijo, te está diciendo la Virgen María, acoge su vida entusiasmante. Con el ayuno has podido ver milagros. Continúa ayunando miércoles, viernes, y deja que tu vida sea un milagro. No te ponga triste. Siempre cuando te pone triste, vete al confesionario. Confiésate. Reza por tu difunto. Si te hace pensar que algún de tus difuntos no están bien en el purgatorio o están mal, pues reza con ellos santas misas y tu vida va a cambiar. Te deseo que este ayuno, que tomas unas conclusiones muy fuertes para tu vida, de este ayuno, para que seas un Cristo vivo, para que la voluntad del Padre actúe en ti, para que tú seas la persona que Dios quiere que seas, alegre, contenta, bendecida. Estás haciendo un proyecto de Dios, y que Dios en ti quiere que tú te rindas cada día más. En este texto, cual voy a acabar, que es de un santo, quiero que tú lo medites también, y lo dejes siempre a Jesús ayunar en ti. En los días miércoles y viernes, puedes poner de nuevo estos vídeos, y a lo mejor te animas a escuchar de nuevo los vídeos que son de testimonios, que a lo mejor lo vas a escuchar dentro de poco, de estos testimonios de tus hermanos, y a lo mejor te animas un día a mandar tu vídeo de sanación con el ayuno, para que nosotros podamos también edificar a los demás, porque al final somos un Cristo vivo, un Cristo que quiere ser más vivo en el mundo de hoy. En el mundo existen siete billones de Cristos, algunos en algunos lo ves más claro, en otros menos, y hay tantos Cristos crucificados por nuestra indiferencia, tanto en esta tierra como en el purgatorio, hasta el infierno, y esperemos que no lo ignoremos más. San Pedro Crisólogo decía, el ayuno es paz para el cuerpo, fuerza de las mentes, vigor en las almas. El ayuno es el timón de la vida humana, y rige toda la nave de nuestro cuerpo. Si quieres ser una nave que naufraga, pues no ayunes, no hagas obra de caridad, no reces, y seguramente tu barca va a naufragar. Si quieres ser una nave donde el timónero es Cristo, y las olas de las vidas siempre van a ser grandes, no tendrás miedo, como Jesús en la barca, se movió en las olas, y le dijo a los apóstoles, ¿por qué teméis? Hombres de poca fe, estoy con vosotros. Y aunque la barca se mueva, aunque las cosas son grandes, tú con Dios en tu corazón vas a tener paz, porque la voluntad de Dios es que no pierdas la paz. Y esta paz te la transmito, te bendigo, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y de la Santa Divina Voluntad, y la Virgen María, y te cubra con su mando. Amén.